Venga pantalimán y confunde, ese que es a niñas Vámonos recién para el padrino, no me lo muevas, no me Dice pa' gordito el espoletivo, ese Spooky, Spiker, Scoopy, ese Snape Dice la rata, el nico leve, el Pompey, el seco doboñillo de ese Y corró ese payaso, toda la banda de la CB13 Toda la banda de la Raza en Locos, Raza en Loca Venga la familia, la vacila hoy Toda la banda de mi sin señor, écha de mi compadre Rael y Vélez La banda del pato verde Viene el sabor Venga para la pendencia Esta noche llegó la chatarra Gómez Hoy, insultó con la banda de señica los domines Ramírez Salud de lunes 7 Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Echa de mi compadre, señor Pecino Esta noche también se acompaña El 712 Ni siquiera pediste el piso Y también la tierra es el inciso Cuando la pata marchita Pedí el ciso Toda la rosa de la copia Pero bien, no, pero presente Venga para la cheta Ese buki, ese grise Vamos para la cheta Ese son risas Esa mariposa Ese jujuye Esa famosa es el fútbol también Hasta en el cielo Un saludo Ese son grise el cuchillo Vamos Vámonos un saludo para Un bolso cabellón ¡Ey! ¡Vámonos un saludo! Y también para Nacho de Noche Este tema perrón para él Ese es el don Jorge ¡Eso! ¡Eso señor! ¡Venid la chaparra! La chaparra como presente ¡Venid la chaparra! 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 ¡Vamos a tocar el fantástico! ¡Váñate! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Esa patina no vacía! ¡Sí, señor, en presente! ¡Echere mi freddy! ¡Ven, ven! ¡Añuelas perfectas! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Farín, ven! ¡Ven, ven, ven! En la pasquinería de la comunidad Sin danzota al zapato De la fiesta De la pasada Sin danzota al zapato De la pasada Sin danzota al sol ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Desde la Colombia, desde México ¡Vamos! 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 ¡Vamos!